Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión vamos a hacer los últimos dos pisos que tenemos ya disponibles en Camon para así cerrar esta pequeña saga, este arco de intentar pasarnos con los personajes más o menos en números verdes o no tan fuertes en algunos casos porque ya ven que Askin por ejemplo no se pudo, pero bueno, ahí está la cosa no se pudo porque lo tenía subido ya directamente, ¿no? entonces vamos a llevar a este personaje, vamos a llevar a este Yushiro, obviamente ustedes con toda confianza lleven a Yamamoto para cualquier cosa de hecho es muy probable que lo usemos si es que no nos pasamos este stage en menos de un minuto porque recuerden que para desbloquear la extra stage tenemos que hacer esta misión en menos de ese tiempo entonces si no podemos con Yushiro vamos a tener que usar obviamente a Yamamoto para buscar de una forma y aquí es donde ya se complica un poco porque a lo mejor aquí ya empezamos a necesitar ciertos personajes siempre y cuando quieras desbloquear la extra stage, si no te importa la extra stage, pues adelante y usa lo que gustes, ¿no? what the fuck? ¿qué fue ese ataque top? top 8 ok, nos logramos acomodar ahí esto me... bueno, me golpearon, vamos a ponerlo y vamos a hacerlo otra vez ok, ya estamos de vuelta no sé qué pasó no sé, ahí de repente se me durmé bien gacho lo que quería comentar justamente es que hace poquito bueno, no, directamente en el video de ayer nos comentaron, bueno, me comentaron por ahí una personilla que él se suele pasar los... ¿qué se llama? pues los Senkaimon con personajes random y pues simplemente fuertísimos y ese rollo, ¿no? a lo cual obviamente está totalmente bien y de hecho es algo que quería compartirles también que solo porque yo use a los personajes exactos y los use en nivel, en números verdes o trate de usar a los personajes lo más exacto posible no significa que ustedes tengan que hacer lo mismo para divertirse creo que la parte más importante es que ustedes encuentren una forma de que Senkaimon les parezca entretenido y todo ese tipo de cosas vamos a ver si podemos chisear nice, en menos de un minuto muy apenitas, pero sí se pudo sí se pudo y bueno, eso es todo, ¿no? entonces, siéntanse libres de usarlo o sea, si a ustedes les gusta usar personajes rotísimos y no respetar las reglas y eso se les hace divertido adelante, en ningún momento estoy en contra de ello si quieren usar los personajes exactos, exactos, exactos adelante si quieren usar cualquier otra cosa si quieren experimentar usando personajes así curiosos cualquier cosa funciona o sea, las reglas de Senkaimon son muy claras hay pisos y esos pisos te dan bufos puedes respetarlos o puedes que no entonces, una vez explicado eso vámonos a el extra stage número 15 a ver qué pasa por acá ok, esta extra stage va a estar interesante este, los enemigos son inmunes a todos los efectos negativos así que tengan mucho cuidado con esa parte porque ya no van a poder usar ni Paradisis, ni Wiccan ni todo ese tipo de cosas les va a servir para este piso van a necesitar daño puro y duro entonces, bueno, además de eso vamos a ocupar un personaje que sea espada y que tenga el killer ya sea de Soul Reaper o de Squad Zero obviamente de Squad Zero te proporciona más daño y afortunadamente el que mejor cumple con este piso es obviamente este Stark entonces, mucha gente lo tiene un poquito subestimado pero cuando lo ocupas en Senkimon es muy bueno para justamente este tipo de jefes y pues vamos a ver qué sale porque incluso teniendo mucha vida y todo ese rollo y reducción de daño tengo miedo de que nos maten honestamente llevamos un montón de vida llevamos un montón de subestats de vida obviamente con aumento de ataque normal para, pues obviamente, lograr tanquear lo más posible si se fijan, ahí aguantamos la ulti bastante bien creo que justamente este Stark tiene su propia reducción de daño entonces vamos bastante bien con tres con tres Zangetsus el problema va a ser Ichibei honestamente de los de los tres Ichibei es el que más conflicto puede llegar a causar afortunadamente Stark es inmune a la cerración entonces bien por eso y hay una forma de hacer normalmente si te acercas y te pones atrás del ¿cómo se llama? del jefe normalmente va a usar sus ataques básicos o cualquier ataque normal es muy raro que usen sus ataques ¿cómo se puede ser? que usen sus ataques que son fullscreen a no ser que estés en una distancia ni muy lejos ni muy cercana entonces aquí esquivamos esquivamos súper bien la ulti porque ya igual vamos a tratar de que no nos pegue mucho porque si nos mete Wiccan perdemos pero Stark se pasa a este piso bastante bien de hecho con bastante facilidad todo está en la build entonces es muy importante que lleven mucha vida en este Stark para que no tengan problema con las ultis y todo ese tipo de cosas entonces nos vemos en el piso 16 ya el último y no sé si este piso tenga extra stage y si es extra stage ¿qué te puede dar este piso aparte de un ticket? pero bueno vamos a checar eso en un momento más ok para el piso 16 vamos a ocupar otro personaje Heart justamente pero esta vez con Killer de Arrancar o de Espada en esta ocasión bueno es importante que el personaje tenga el Killer que tenga la afiliación y muy importante que no sea un Capitán o sea que sea Soul Reaper pero sin ser Capitán porque el daño de los Capitanes se va a haber reducido a la mitad entonces bueno vamos a ver si sale con este White Ichigo que es a ver es bastante viejito tiene poquitos stats y todo ese tipo de cosas pero creo que puede salir bien digo con la cantidad de vida y todo ese rollo pueden llevar a Senkaisen si tienen un Senkaisen adelante este Yushiro es bastante bueno también incluso lo llevaría si no fuera porque de hecho este Yushiro es excelente porque ahora que lo pienso tiene tanto el Killer de Arrancar como el de Espada o sea con él haces mucho más daño entonces si no lo hacemos con este White Ichigo vamos a usar a este Yushiro que más si no tienen el Killer de Espada o si no tienen el Killer de Espada pueden buscar el Killer de Arrancar y tienen una variedad de personajes un poquito más amplio Daizane Momo a Byaku ya no lo vayan a llevar Sangetsu Mashiro Shuhei Senjumaru tienen un montón de repertorio aquí para escoger en caso de que decidan ir por el Killer de Arrancar nada más pero bueno vamos a ver si nos sale con este señor si no recurrimos a Yushiro que es el que tiene doble Killer justamente para los espadas estos además de que el Yushiro tiene Vortex entonces es un poquito más fácil con él lo de los ataques normales wow no tiene Flurry eso va a ser un problemón nos lo pasamos me golpeó más de lo que quisiera honestamente a ver si no tenemos problemas con Loopy ah no saben qué pero Yushiro es capitán ahora que lo pienso justamente acabo de decirles no sé por qué pensé que Yushiro supongo que porque vi la Zampakuto y dije ah bueno es tag team pero si Yushiro tampoco sería va a ser muy eficiente a pesar de a pesar de tener casi los kills correctos entonces si no si no sale vamos a llevar yo qué sé ok esquivamos esa ulti lo malo de este ay a lo mejor si nos lo podemos pasar pero si recibí muchos golpes en la primera pelea bueno en esta recibí todos y perdimos nada reseteamos y empezamos de nuevo vamos a ver si hay alguna otra opción que sea viable ok vamos a ver si Shugei puede hacer la batalla curiosamente vamos a depender del porqué recordé que necesito que pase menos de un minuto o sea tenemos que hacer menos de un minuto esto y va a estar difícil ahora que lo pienso va a estar difícil no sé cuál sea el personaje realmente indicado así a full de hecho no importa que nos pegue podemos pegar un poquito ahí Shugei hace muy poquito daño mini capciones Senkaisen honestamente Senkaisen full full Senkaisen si esto no lo vamos a hacer en un minuto ok vamos a pausar esto y vamos a ver qué onda vamos a ver si el poder de Senkaisen es suficiente para hacer esto no sé la verdad no tengo muy claro a lo mejor si les subo la trascendencia puede estar todavía más fuerte pero sí mira ni siquiera ni siquiera con los con los poderes así a tope nos sale muy a a cuenta ¿por qué? porque tenemos que esperar un montón de tiempo si nos quita mucha vida ah no sé qué hacer aquí ok vamos a probar con Momo Momo tiene escudo así que debería ser un poquito más sencillo evitar las ultis y evitar por ende el daño además si no me equivoco tenemos quemadura entonces igual y sigue se está viendo mucho más fácil con ella se está viendo mucho mucho más fácil con ella aparte se quemó halibel lo cual es excelente nos conviene un montón ¿dónde está? y ese tiempo ahí perdido va a estar medio gacho pero bueno con suerte podemos podemos one-shot a Lupi aunque creo que perdimos mucho tiempo ahí ojalá no nos cueste el minuto esa vamos a tirar vamos a tirar nice y tenemos que darle rápido a Lupi muy rápido tenemos que bajarlo y casi instantáneamente vamos a hacerlo con calma de todas formas tiramos la ulti la esquivamos obviamente se quema y lo hacemos dentro de un minuto con Momo recuerden que Momo tiene los números rojos pero no llevamos ningún link de su mismo atributo por lo tanto es como si no hubiéramos llevado un personaje verde entonces en teoría entonces Momo bastante nice para este para este piso mira si no desbloqueo la stage si no hay una extra stage me voy a enojar porque me costó varios 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 intentos entonces vamos a ver vamos a ver si hay extra stage y bueno son 5 orbes que asco bueno son 5 orbes pero bueno vamos a ver que es esta ultima super torre que nos da poderosos 5 orbes ok el ultimo piso lo unico que nos pide es que sea un personaje que tenga killer de Soul Reaper y no nos pide nada mas entonces este vamos a jugar con con Kizuke el Kizuke aprovechando que esta en el banner tambien y que casi nunca tuve chance de usarlo realmente casi nunca he tenido la oportunidad de usarlo aunque se que es bastante bastante bueno con su laceración y pues con esto ya ahora si cerramos el banner sirve de que vean al señor este que esta esta bastante fuerte este señor también tiene la cosa esta de de spiritual pressure como se llama spiritual pressure como se llama SP 80 bueno el 80% es de SP que obtienes cuando cuando atacas a un enemigo y infringes un estado negativo ademas de eso tiene parálisis tiene laceración en conjunto entonces realmente no se están osea si se fijan no se están moviendo y aun asi estamos haciendo muy poquito daño no se si si es que la traducción esta de que las ventajas de los enemigos están reducidas nunca he sabido como interpretarla osea de si significa que tengo que llevar el mismo atributo o no independientemente de eso parece que tienen mucha vida pero pero no debemos tener problema o tal vez si tal vez estoy viendo que tal vez tal vez si necesitamos mas poder tal vez si le hubiera puesto cualquier otra cosa no se a lo mejor nos estaremos tardando mas no creo que tengamos mucho problema con el Ichigo de aniversario a no ser que venga acompañado de sus achichingles por alguna razón no se por que por que por que hay enemigos en la sala del jefe vamos a tirar la ultima hay enemigos ah ok pero si matamos a Ichigo se mueren todos pues si nos logramos pasar sorprendentemente si si me preocupo porque ya si me preocupo pero con este brajar estuvo bastante bastante fácil y aún ha sido llevamos a números verdes entonces nice y ahí están todas las misiones de Senkaimon vamos a ver si no desbloqueamos ninguna no hay ninguna misión que te felicito por nada pues no al parecer al parecer pasarte todos estos no pasa nada pero bueno por lo menos desbloqueamos los si no me equivoco 32 pisos que fueron en total con todas las extra stages y vamos a ver que nos da el ticket de hecho no sé si el ticket está aquí si aquí está es un ticket de 6 estrellas lo cual les agradece esperemos que nos salga algo chido vamos a ver si todo este viaje valió la pena y si no pues lloraremos a ver que sale cuál es el fruto del esfuerzo va a ser un personaje de 2015 ya lo sentí que no este es el Ichigo que regalan ah bueno no pues es el otro Ichigo el que nos regalan el de visión naranja a ver está chido o sea es un planeje que a día de hoy está bastante bien y creo que ya lo debería tener 5-5 con esta copia vamos a checar dónde estás aquí estás no acuerdo 4-5 pues casi no me vendría más de este Ichigo de verdad no es así como que digas oh este personaje está roto porque hay un chingo de raza que sí le gusta poner así como no este personaje está rotísimo y menospreciado y pues cualquier personaje full transcendence es así no es como que sea un secreto pero creo que los detacos están sólidos más la transformación y todo ese tipo de cosas está bastante bien no tiene estados negativos que es la razón por la que les digo que no es tampoco así como que súper 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 fuerte pero pues lo puedes llevar lo puedes llevar y está chido Soul Reaper que mata a Soul Reaper no se ve a diario y todo ese tipo de cosas porque si no me equivoco la versión morada tiene otro killer creo habría que ver vamos a ver Soul Reaper Hollow entonces sí son diferentes killers así que por más que sean el mismo modelo son diferentes atributos y tienen diferentes killers incluso tienen poquitas habilidades diferentes pero bueno esto sería todo con esto cerramos esta saga de videos espero que les haya gustado y díganme que desayunen el ticket ese de 6 estrellas y nos vemos en el siguiente video chao